Hey what's up boomers, ¿cómo están? Soy Diego y bienvenidos a un nuevo video. El video de hoy lo quise ser un poco distinto o diferente a los demás. Ya he subido varios capítulos seguidos de la serie y pienso que un video un tanto diferente estaría bastante bien para el canal. Me hice una pregunta, ¿qué es a lo que la gente aspiraba cuando era joven? Esa pregunta se las haré ahora mismo. Llegaremos con personas y les preguntaremos que, bueno, en su juventud, ¿a qué aspiraban cuando tenían esa edad? Como, pues, ¿qué será? A los 15, 16 años, cuando tenían juventud y lo que les sobraba era tiempo. Y después les preguntaremos a qué se dedican actualmente. Si sus aspiraciones a la realidad que ellos viven ahora mismo es la misma, o si es muy diferente y por qué cambio de esa manera. Eso lo veremos a continuación. Hola, mi nombre es Claudia Liliana Barrera Dávila. Tengo 25 años de edad y tengo dos niños. Le vamos a hacer la encuesta a Claudia. La primera pregunta es la siguiente. Usted cuando era más joven, cuando usted tenía 15, 14 años, ¿usted a qué aspiraba a trabajar en un futuro cuando usted fuera adulta? Asistente ejecutivo. Asistente ejecutivo. ¿Nos puede platicar un poco sobre ese trabajo o sobre esa carrera? Sí, la carrera lleva en base a ser un asistente ejecutivo que lleva el cargo de manejar sistemas económicos y laborales. Usted sigue estudiando esa carrera, la desertó. Platíquenos un poco sobre eso. No, yo dejé de estudiar por el motivo de, más que nada, fue descuido, descuido mío. Sí. Y pues si uno no se pone realmente en serio y no se toma en serio sus metas, nunca lo vas a lograr. ¿Usted a qué se dedica actualmente? Yo soy comerciante y ama de casa. Bueno, afortunadamente, y pues en parte laboral, pues desafortunadamente porque dejé mis estudios. ¿Usted tiene algún hobby, algo que le guste hacer, no sé, cantar, bailar, algo de este tipo de cosas? Pues hacer deporte. El deporte me llama mucho la atención y pues sí lo practico. ¿Qué deporte es el que usted practica más? Como correr. Siento que es una manera de desestresarme, como dicen, sí. Ahora pasemos con la última pregunta. ¿Usted cómo se siente ahora mismo? ¿Se siente bien consigo misma? ¿Cree que la situación va un poco mal, pero quiere que mejore? ¿Cómo se siente usted al respecto de la situación en la que está ahora mismo? Pues me siento mal. ¿Por qué? Porque no logré mis metas. Y me siento bien porque afortunadamente tengo una familia, tengo mis dos hijas y mi marido. Tengo un trabajo que es próspero, pero sí me hubiera gustado terminar. Ahora me doy cuenta que me hubiera gustado terminar mi carrera porque por el bienestar tanto de mío y de mis hijas. Bueno, pues le agradecemos primero por haber aceptado participar en nuestra encuesta. Y lo hago con mucho gusto para que ustedes sí logren sus metas. Gracias, le agradecemos y también esperamos que la situación mejore y que usted en un futuro muy cercano pueda sentirse muy bien y sea muy feliz. Bueno, muchas gracias. Gracias a usted. Gracias y hasta luego. Muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? Román Rojas Cortés Pasevile. ¿Qué edad tiene usted? 53 años. ¿Usted hace, bueno, cuando usted tenía, qué será, 14, 15 años, cuando usted era más joven, ¿Usted a qué aspiraba a trabajar? Este, de la agricultura, del campo. ¿Nos podría platicar un poco más sobre por qué quería dedicarse a eso, qué era lo que le gustaba de ese trabajo? ¿Por qué? Porque me gustaba a mí cultivar el amaranto, tomate, maíz, todo cultivo de la planta. ¿Sus padres se dedicaban a eso también? A la agricultura. Sí. ¿Y a qué se dedica usted actualmente? Hoy, bueno, yo hoy ya por los, bueno, por la capacidad, ¿verdad? Por la fuerza que ya es diferente. Hoy ya me dedico aquí a ventas. A andar aquí vendiendo, sí, cositas de la temporada, sí, por temporada. Trabajo la nuez, de ahí se viene la temporada de palanqueta, alegría, amaranto o pepita. Y ahorita está la temporada de chapulín. Bueno, trabajo en chapulín. Sí, así, a como viene la temporada. Así me la paso. Dígame usted, tomando en cuenta sus aspiraciones y tomando en cuenta el trabajo que tiene usted actualmente, ¿usted cómo se siente respecto a ello? ¿Usted se siente bien consigo mismo? ¿Se siente feliz? Sí, me siento bien. Sí, gracias a Dios. Pues ahí la voy pasando. Bien, bien a gusto. Sí, joven. Bueno, por el momento esto ha sido todo. Le agradecemos que haya querido participar en nuestra encuesta. Y esperamos que tenga un muy buen día. Sí, gracias. Gracias, joven. Cuídense mucho. Gracias. 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 Gracias.